Soy agente de protección ejecutiva Y tú eres el sicario más perseguido del mundo Mi trabajo es protegerte España crece y mejora día a día ante los ojos de todo el mundo Y también ante los ojos de los propios españoles ¿Qué te mereces yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría ¿Has probado alguna vez eso? No Joder, lo que te pierdes No, 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 tú no pruebes eso Tienes tu padre, yo seguro que te conozco No estoy hablando únicamente de las previsiones económicas También el clima político en España y en el conjunto de Europa Así como la propia imagen institucional de nuestro país Son hoy mejores de lo que lo eran hace unos meses He trabajado mucho para saquear a nuestro país Bien, estamos trabajando en ello Hoy, tras conocer las cifras de crecimiento del segundo trimestre Ya podemos afirmar que hemos recuperado el nivel de riqueza que teníamos antes de la crisis Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos Que le amenazo a usted un poquillo No sé, no, oiga, a ver si, por el judo ¡Prim, pom, prim! Bienvenidos al Club de la Comedia Con todos ustedes, Eva H ¡Hasta los cojones! Europa está dando muestras de cohesión y responsabilidad al mantener una unión sin fisuras en las negociaciones con el Reino Unido sobre el Brexit. Es un resultado malo. No me voy a ocultar nada. No me gusta nada el resultado que hemos obtenido. Yo he visto a mi gotiche. ¿Ah, sí? Me ha sido un marigoso. Van a tener el gobierno que han querido votar. ¡Claro! Espero que lo maten, en serio. Se ha cargado él solito la palabra hijoputa. Yo viví ahí y yo sé lo que es. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Una es la vivienda, otra es la ropa, otra es la dignidad. Y, en fin, no te hace más que solo los otros. Y hacer una política económica, presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. El lema de los guerrilleros es a por ellos, que son pocos y cobardes. Yo estaba aquí. El gobernante del mundo, hasta ahora, es un ser demoníaco. Un ángel caído. Bueno, uno. Millones. Hoy es el nacimiento de una nueva era. Diría que van a morir un montón de personas. ¿Te parece que eso me importa? Pero bueno, la cabeza, Lucifer o Satanás, como quieran denominarlo. Y millones más de demonios, ángeles caídos, rebeldes, que han sido echados a la tierra y de aquí a hoyos de densa oscuridad y de allí a la muerte. Lo cual quiere decir que toda la historia hay que reescribirla de nuevo. Cariño, tengo que salvar el mundo. Voy a apuntarle todo mi plan y usted hallará una forma de escapar. A mí no me suena mal. ¿Lees la Biblia? ¿Para?